El huracán Dorian llega a los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur. A su paso por la costa este estadounidense, la tormenta ha provocado daños considerables debido a las fuertes lluvias y vientos. La trayectoria de Dorian, que sigue en la categoría 2, se dirige hacia Virginia. En Carolina del Sur, las calles inundadas se han convertido en auténticas rutas fluviales. En Bahamas, el panorama es desolador. Según la Cruz Roja, unas 13.000 casas podrían haber sido dañadas o destruidas por Dorian, que descargó en el país antillano cuando alcanzaba la categoría 5. El balance de víctimas mortales aumentó a 30 y miles de personas esperan asistencia humanitaria. Según las Naciones Unidas, 70.000 personas en las islas de Abaco y Gran Bahama necesitan ayuda humanitaria urgente. Esa ayuda proviene de aquí, de la capital Nassau, donde se está acumulando. Aquí también es donde aterrizan los evacuados en una parte privada del aeropuerto. Traer ayuda a esas desoladas islas del norte es una tarea difícil. Hay tres formas de llegar ahí, en barco, en avión y en helicóptero, pero solo hay un puerto en funcionamiento donde se pueden dejar alimentos y otros suministros. Solo hay una pista de aterrizaje que recibe ayuda muy limitada. Las evacuaciones se realizan en helicóptero, por ejemplo, por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Yo he estado hablando con muchos representantes de organizaciones de ayuda humanitaria aquí en las Bahamas, y existe una sensación de frustración porque la comida, el agua y las medicinas, por ejemplo, pueden parecer estancadas. En el suelo, aquí en Nassau, es el peor huracán que haya golpeado a las Bahamas y se espera que la cifra de muertos aumente.